México, la tercera tormenta invernal de la temporada, que se localizará muy próxima a la frontera norte de México, ocasionará este martes ambiente gélido en el noroeste y norte del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, también causará posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila. Se prevén además temperaturas inferiores a menos 5 grados Celsius en sierras de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango, y de menos 5 a 0 grados Celsius en zonas montañosas de Baja California, Nuevo León, Zacatecas, Aguas Calientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Puebla y Estado de México. Así como de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de Baja California Sur, Michoacán, Oaxaca, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tamaulipas y Ciudad de México. Para Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila se pronostican rachas de viento que podrían superar 50 km por hora, así como lluvias con intervalos de chubascos en sitios de Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. En cuanto a precipitaciones pluviales, se prevén lluvias con intervalos de chubascos en Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Campeche. Se pronostica que la tercera tormenta invernal se debilite esta misma tarde. El SMN exhortó a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas mediante las páginas de Internet www.gob.mx barra con agua y http dos puntos barra barra smn punto con agua punto go punto mx, así como en las cuentas de Twitter arroba con agua barra baja mx y arroba con agua barra baja clima y de Facebook www.facebook.com barra con agua mx. No te pierdas con estos memes y el frío te vas a congelar. Pero de risa el organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, con agua, indicó en su pronóstico por regiones que en la península de Baja California se mantendrá cielo medio nublado. Ambiente frío a fresco y viento de componente norte de 15 a 30 km por hora en la región, con rachas superiores a 45 km por hora en el norte de la región y el Golfo de California. En el Pacífico Norte se espera cielo medio nublado con lluvias aisladas en Sonora con probabilidad de caída de agua nieve o nieve en zonas serranas del norte de Sonora. Ambiente muy frío en Sonora y cálido en Sinaloa con viento del noroeste de 15 a 30 km por hora en la región y rachas superiores a 50 km por hora en Sonora. El Pacífico Centro mantendrá cielo medio nublado a lo largo del día. Ambiente cálido y viento de dirección variable de 5 a 20 km por hora. Para el Pacífico Sur se prevé cielo medio nublado con intervalos de chubascos en Chiapas, así como lluvias aisladas en Oaxaca. Bancos de niebla en zonas de montaña, ambiente cálido a lo largo del día y vientos de dirección variable de 10 a 25 km por hora. El Golfo de México espera cielo parcialmente nublado a lo largo del día con lluvias aisladas en Veracruz. Ambiente templado, bancos de niebla en zonas montañosas y viento del sureste de 20 a 35 km por hora a lo largo del litoral. La península de Yucatán presentará cielo medio nublado con intervalos de chubascos en Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Campeche. Ambiente cálido y viento del noreste de 10 a 25 km por hora. Se estima para la Mesa del Norte cielo nublado con lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila y Durango. Se prevé caída de nieve o agua-nieve en zonas altas de Chihuahua, Coahuila y Durango. Ambiente muy frío con posibles heladas en la mayor parte de la región y viento de dirección variable de 10 a 25 km por hora en la región y rachas superiores a 50 km por hora en Chihuahua, Coahuila y Durango. En la Mesa Central predominará cielo parcialmente nublado y lluvias aisladas en Querétaro, Hidalgo y Puebla. Punto. Bancos de niebla o neblina con heladas en las primeras horas de la mañana y ambiente fresco durante el día con viento de dirección variable de 10 a 25 km por hora. Bancos de niebla o neblina con heladas en las primeras horas de la región y durango de 10 a 25 km por hora.